Con mensajes de texto seductores logran captura de secuestradores. La policía de Antioquia buscaba a tres secuestradores acusados de raptar y torturar al hijo del exalcalde del municipio de Caldas. La investigación fue adelantada por el gaula de la policía. Para dar con el paradero de los secuestradores, una agente encubierta fue la encargada de seducir a uno de los secuestradores que había sido identificado como alias El Costeño. A través de WhatsApp la agente encubierta empezó a escribirle al secuestrador. Con los días aumentaron los mensajes y la confianza por parte del delincuente. Finalmente, después de un tiempo de conversación, el secuestrador accedió a enviarle la ubicación a la agente encubierta cuando está lo convenció de hacerle una visita. Se trata del segundo al mando de la banda de secuestradores en Antioquia. La estructura criminal tiene como jefe al conocido como Chupeta, quien también fue detenido. Cinco meses duró el proceso de seducción de la agente encubierta a El Costeño. Según los investigadores, fue una importante misión en la que se logró enamorar al delincuente a través de redes. La estrategia de la agente encubierta dio resultado. Los mensajes lograron generarle tanta ansiedad al criminal que deseaba de cualquier manera verse con su nuevo amor. Alias El Costeño era el objetivo de las autoridades. Era el eslabón para llegar a toda la banda que había secuestrado. Hacía cerca de siete meses al hijo del exalcalde de Caldas, Antioquia, Carlos Durán. Ese día los encapuchados se identificaron como miembros del ELN y se llevaron al menor. A las pocas horas le enviaron fotos al exalcalde de su hijo torturado. La reacción de la policía permitió que el hijo del exalcalde se fugara de sus captores. Sin embargo, ellos también se escaparon de las autoridades. La caída de alias El Costeño en Bello permitió que a su jefe, alias Chupeta, también fuera capturado. Además, fueron detenidos dos desempleados del exalcalde Durán, que hacían parte de la banda. La caída de alias El Costeño La caída de alias El Costeño